En primer lugar vamos a hacer la entrega de diplomas a algunos de los finalistas que han participado en esta decimoprimera edición del Premio Internacional de Interpretación a Mís de la Música de Alcoy en la modalidad de canto. Merecidísimo aplauso porque lo han hecho todos de maravilla. La conclusión del jurado es la siguiente. El jurado de Alcoy, siendo a las 21 y 25 horas del día 30 de julio de 2012, el jurado del undécimo premio de interpretación integrado por don Pedro La Virgen, Gil, tenor y catedrático de canto del Real Conservatorio Superior de la Música de Madrid. Doña Mira Alacambra, soprano y presidenta de los Amigos de la Música de Ópera de Saladell. Don Óscar Creus, director de la Orquesta y profesor del Conservatorio Mestre Verde de Carcaixent. Y don Enrique Montmatí Limorte, crítico musical de la revista El Ritmo y del diario de la Opinión de Murcia. Actuando como secretario, don Antonio Alcina Rivera, vicepresidente segundo de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, acuerdan otorgar los siguientes diplomas a los siguientes finalistas. Se les hará entrega por parte de don Antonio Alcina y don Alfonso Jordán. A. Irina Levian, Marina del Carmen Peña, Luca Espinosa y Aurora Parra. Un aplauso. A. Irina Levian, Paula, A. Irina Levian, Laura Espinosa y Aurora Parra. El premio del Círculo Industrial de Alcoy y el Círculo de la Unión de Burgos al mejor intérprete de Zarzuela. Se le hará entregado un diploma y dos recitales en las ciudades de Alcoy y Burgos con fecha a convenir, remunerados con 1.000 euros cada uno. Entrega el premio Don Rafael Silvestre. Y el ganador es Núria García Arrés. Después tenemos el premio La Unión Alcoyana. Se hace entrega de un diploma y un recital en la ciudad de Alcoy con fecha a convenir, remunerado con 1.500 euros. Entrega el premio Don Adolfo Seguid. Y el ganador es Gemma Escarabajal. Dotado con un diploma y un recital en el auditorio de la Diputación de Alicante y remunerado con 2.500 euros. Entrega el premio Don Francisco Javier Sendra. Y el ganador es... Vanessa Navarro. Este premio valorado en 4.500 euros. Repartido de la siguiente forma. El premio Asociación Promúsica de Gandía, dotado con un diploma y un recital en la ciudad de Gandía, dentro del programa anual de conciertos de Promúsica, remunerado con 1.000 euros. Premio Memorial María Andrés Avestre. Diploma y un recital en la ciudad de Alcoy, dentro de la temporada de conciertos y obra 2012-2013, en la Asociación de Amigos de la Música, remunerado con 2.000 euros. También se reparte como premio Adolfo Sirvent del Ayuntamiento de Alcoy, que está dotado con un diploma y 1.500 euros. Bien, pues la entrega de premios... Entrega los premios Don Miguel Ferran de Giner, de la Asociación Promúsica de Gandía, Don Antonio Doménex Pastor, de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, y doña Ana Serrano, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy. Y el ganador absoluto del concurso es... Aldo Ión. ¡Aplausos! 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 Vamos a pasar a los discursos que cierran una... de tanto protocolario como este y de tanta enjuntia como es esta final en su décimo primera edición. Ya ven ustedes que los Amigos de la Música de Alcoy tienen un gramo espectacular y cuidan hasta el más mínimo detalle. Y bueno, vamos a hacer las cosas bien hechas. En primer lugar, Don Antonio Orcina, secretario del jurado y vicepresidente segundo de la Asociación de Amigos de la Música, nos dedicará una espacio. Seguir por este camino, porque la verdad que la afluencia y estas voces que, es verdad, el año pasado tuvieron un nivel muy importante, la verdad que fue muy importante, pero este año no solamente las voces que hemos oído hoy, sino desde la preliminar hasta hoy, la verdad que nos hemos quedado suspendidos. Ahora, Don Alfonso Forna, presidente de la Asociación de Amigos de la Música... Gratitud y felicitación. Es lo que me cabe decir. Gratitud a los entes, los organismos, patrocinadores, que hacen posible año a año que el concurso de interpretación de Amigos de la Música sea una realidad. Gratitud al jurado, porque vamos consolidando año tras año un jurado de prestigio. Y yo quiero hacer aquí un pequeño inciso. Hoy hemos contado, este año hemos contado, con dos miembros del jurado de altísimo nivel, de un gran prestigio, como son Pedro la Virgen Gil y Mirra la Campa. Tenían que pasar ocho a la final y han sido pues los ocho mejores. Les deseamos desde la Asociación la mejor carrera posible. Que sigan trabajando, porque tienen un futuro magnífico en los próximos años. Y, como no, felicitación a los tres pianistas. A Juan Antonio, al Collano, compañero nuestro, a Marta Espirós y a Cusampar. Creo que ha sido el toque, el toque elegante musical, pianístico, a este concurso. Felicidades. Y Antonio lo ha dicho porque ha querido su aplauso y, bueno, ahí queda. Y nada más. Y yo creo que, por nuestra parte, por parte de la Asociación, lo que nos queda es, pues, esperar próximas ediciones del concurso y, con que mantengamos este nivel, pues, nos vamos a conformar. Cedemos la palabra a don Pedro la Virgen Gil, presidente de Benjamén, que tanto mérito da a esta ciudad, aparte ya de las muchas actividades musicales, que es un ejemplo para el resto. Yo diría que hasta de España, porque una ciudad como esta, que tampoco es una capitana y que tiene, pues, habitantes, tantas, hay otras muchas edades, tanto el muerto y tanto como este. Yo creo que es la única ciudad que tiene una temporada larga de conciertos y luego concursos como este. Por eso cuesta mucho dinero. Así que nos ha costado mucho seleccionar porque había un gran nivel, especialmente hoy. Felicitamos ellos y yo a los ganadores, incluso a los que no han ganado hoy, porque se han merecido ser los finalistas y yo espero que en ocasiones posteriores, que las tendrán, porque son todos jóvenes, puedan adquirir, vamos, puedan adquirir premios en otro concurso. En representación de la Diputación Provincial de Alicante, el diputado comarcal, don Francisco Javier Sento. Tengo que decir que me he quedado sorprendido por el nivel, por el lujo del jurado, por el nivel de los participantes que han sido de verdad, yo creo que están de un altísimo nivel, por el nivel de los pianistas que también nos hemos quedado un poco boquiabiertos con su sorpresa. Y también por el nivel de la Asociación de Amigos de la Música del Coy. En primer lloc, espero a mi una satisfacció donar-li l'enhorabona al guanyador d'aquest premi, d'aquesta conselleria i també, com no podia ser d'altra manera, donar la més sentida de felicitació a totes les participants que ens han oferit una vesperada meravellosa d'un dia de calor com aquest. Com a regidora de Cultura, és per a mi un plaer poder comptar amb la participació de l'Ajuntament del Coy en aquesta onzena edició del Premi d'Interpretació d'Amigos de la Música. I no puc tampoc estar-me de felicitar ben sincerament a l'Associació d'Amigos de la Música, una associació que tampoc som jo aquí per a alloar en estos moments, ja sabem totes i tots vostès quina és la seva trajectòria. Una trajectòria de 29 anys, per on te faran els 30. Són majors i molt majors d'edat, en majúscula, perquè omplien una part importantíssima del panorama cultural de la Música. Nos he convocat a partir d'aquest moment el premio para l'any que viene de l'Associació d'Amigos de la Música, la duodécima edición. Hasta l'any que viene, si les quiere, gracias y buenas faches.